Es una actividad intensa, no descansamos un momento, somos los 7 candidatos a concejales titulares más los 7 suplentes, somos 14 candidatos que nos dividimos para asistir cada uno a 4 o 5 reuniones barriales permanentemente desde hace por lo menos 3 semanas, intensamente y vamos a continuar hasta el último día. Bueno, para que lo conozca un poco la gente que por ahí no sabe de qué área viene y demás, cuéntanos un poco de cuánto hace que están con Joaquín, cuál es su función. Bueno, yo vengo militando en el movimiento de integración y desarrollo desde los 17 años, desde que se produjo la reapertura del proceso democrático, soy afiliado al MIT, y bueno, este acercamiento a Joaquín se produce en el año 2011, cuando Joaquín me pregunta si nosotros con el MIT podríamos apoyar a su suplema o si nos queríamos sumar a su suplema en el 2011. A partir de ahí, de esa primera conversación, que recuerdo que fue el domingo de Pascuas del 2011, se generó inmediatamente un encuentro de ideas, de afinidad, una total, bueno, sincronización te diría, en cuanto a la visión, la visión hacia Posadas, la visión política en general, sus ideales políticos. Bueno, hemos charlado por, no sé, casi tres horas en ese momento. Usted decía hoy, nunca fui candidato, pero sin embargo, tengo convicción de estar con Joaquín. ¿Qué es lo que le provoca de Joaquín esa convicción de seguirlo y de estar siempre en las campañas y acompañarlo siempre en la gestión? Por más que, bueno, decía usted, nunca fue candidato. Bueno, sí, Joaquín es especial. A mí, en particular, lo que sentí desde el momento que lo conocí, fue una persona que a mí me devolvió la fe en la política. Volví a sentir la pasión por la política, la cual nunca abandoné, pero en algún punto estaba como defraudado o, si se quiere, digamos, como la mayoría del pueblo argentino en un momento dado, allá por el 2001, 2003, era como que... Descreído, desilusionado. Sí, estábamos desilusionados en general de la política. Bueno, al conocerlo a Joaquín y hablar con Joaquín, tiene esa mística, esa forma de ser tan especial que genera una empatía y hace que uno desee, digamos, seguirlo. Pero no es solo eso, sino que cuando en el 2015 él gana las elecciones, bueno, él me demostró, me demostró con su capacidad de trabajo incansable, que ya yo ya lo había visto en campañas anteriores y trabajando también en el Ministerio de Bienestar Social, es decir, en distintos lugares donde estuvo, pero no solo en campañas, sino ya lo había visto intuido, pero en el 2015 cuando él asume, lo veo, me lo demuestra, una gran capacidad de trabajo, la gran inteligencia, yo ya la vislumbraba, de las charlas, de todo, vi, y me sorprendió con su gran capacidad de gestión, porque él cuando asume, todos sabemos, le toca, digamos, un signo, asumir la intendencia con un cambio de signo a nivel nacional, con todas las políticas de ajuste que trajo, digamos, ese gobierno hacia la Argentina, es decir, que empieza a instrumentar políticas de disminución del consumo, de caída de la actividad, que eso provocó acá en Posadas directamente el cierre de muchos comercios, porque también al comienzo fue un incremento de las asimetrías, ya que la gente tratando de hacer rendir el pesito, se pasaba a encarnación, y bueno, la caída de la actividad en general del país, la retracción del consumo provocó una caída en la coparticipación, esa caída en la coparticipación es una disminución directa de los ingresos a la municipalidad, eso sumado, digamos, a el cierre de los comercios, la caída en la recaudación de la tasa de comercio, la eliminación de las retenciones a las exportaciones que provocó también la caída del fondo de la soja, fondo con el cual se financiaban la mayoría de los municipios a nivel nacional, digamos, donde hacían todas las obras de alcantarilla, empedrado, cordoncuneta, etc. y en posadas en particular la retirada de la EBI del mantenimiento de la costanera y todas las obras complementarias que venía haciendo, todo eso provocó, digamos, una caída total en los ingresos y realmente ahí en esa situación tan difícil que realmente cualquier persona normal, me incluyo, digamos, hubiese tirado la toalla, ahí Joaquín saca fuerzas de flaqueza de no sé dónde y demuestra, digamos, que tenía un espíritu y, bueno, y una gran capacidad de gestión y hoy podemos ver una ciudad que realmente está ordenada, limpia, las calles que se barren todos los días, la basura que pasó de recogerse de día por medio a recogerse de lunes a sábado, por ejemplo, tenemos una ciudad que está, la verdad, muestra como una ciudad prolija y ordenada, con presencia de la municipalidad en todos los barrios y en todas las calles del municipio. Respecto a eso, le corto un reto, ¿cómo perciben ustedes a la gente en los barrios en esta época, bueno, donde tienen que tener más contacto incluso que el habitual? ¿La gente da cuenta de todo esto que por ahí, bueno, ustedes que están cerca lo ven más directamente, digamos? Bueno, ahí cuando uno habla de la gente de los barrios, nosotros, bueno, tenemos distintos tipos de barrios, distintos tipos de necesidades en cada barrio, por supuesto, hay barrios que probablemente estén un poco más postergados que otros, eso realmente, pero, o sea, es así, digamos, realmente hay diferencias por ahí entre determinados barrios, ¿no? Hay barrios más humildes y barrios que están un poco mejor. Pero, lo que se nota, y si hablamos de los barrios periféricos y los barrios más carenciados, bueno, la gente y el contacto con la gente realmente es solamente un agradecimiento y un reconocimiento a todo el apoyo, a la gestión y la presencia del municipio permanentemente, en todo momento, desde el inicio de la gestión de Joaquín hasta la fecha, digamos. Flori, si llega usted al Consejo Deliberante, ¿qué le gustaría o qué propuestas tiene para...? Bueno, ingresar al Consejo Deliberante, ya ser candidato para mí y candidato por el sublema de Joaquín en la lista integral, la lista de Joaquín para mí fue un alto honor realmente. Y, por supuesto, soy contador público, trabajo en el Tribunal de Cuentas desde hace 26 años, soy docente en la Facultad de Ciencias Económicas desde hace 26 años, lo mío son los números por la formación profesional que tengo. Es muy probable que si me toca la suerte de ingresar al Consejo Deliberante, me oriente hacia la Comisión de Hacienda y Presupuesto. De todas maneras, cualquier proyecto en lo que haga deporte, en lo que haga educación, soy docente, cualquier proyecto que tenga que ver... Va a ser foco ahí, digamos. Sí, voy a apoyar, digamos, todo lo que sea para bien de la ciudad de Posadas, venga de quien venga, ¿sí? Bueno, ahí tiene una cámara para que le hable a la gente y ¿por qué cree usted que tienen que elegir y reelegir a Joaquín Lozada? Bueno, Joaquín ha demostrado una gran capacidad de gestión, una incansable voluntad de trabajo. Yo creo que es el hombre más preparado en este momento para dirigir y estar al frente de la ciudad de Posadas. Creo que él ha dejado en claro, digamos, cómo se debe administrar una ciudad. Tiene una visión de una ciudad grande, una capital de provincia que todos los misioneros nos merecemos. Y realmente esa posada universitaria, esa posada ciudad de eventos, esa posada industrial, también, por qué no decirlo, desde el parque industrial, realmente está en la idea y va tomando forma y realmente cuatro años de gestión más de Joaquín serían ideales para todos los posadeños.